En un video anterior te expliqué el proceso de construcción de cuadrados inscritos y concluimos que su construcción es un proceso infinito. En este video te explicaré los procedimientos algebraicos para calcular el área de los cuadrados inscritos al cuadrado exterior del lado L para que identifiques regularidades en el comportamiento y en las expresiones matemáticas las cuales te permitirán deducir el área para el enésimo cuadrado inscrito. Realizaremos los cálculos mediante la aplicación del teorema de Pitágoras a los triángulos rectángulos T1, T2 y T3. Para simplificar los procesos algebraicos vamos a considerar la longitud del lado del cuadrado original igual a un metro, es decir, L igual a 1. Este cuadrado original se ha coloreado de color azul cielo. Considerando que L es un metro, ¿cuánto mide L1? El triángulo rectángulo T1 tiene por catetos A1 y B1 y por hipotenusa L1. Ambos catetos miden la mitad de L, es decir, miden un medio. Para determinar la longitud de la hipotenusa L1 se emplea el teorema de Pitágoras y obtenemos que L1 es igual a raíz de un medio, que podemos reescribir como raíz de un medio elevado a 1. El triángulo rectángulo T2 tiene por catetos A2 y B2 y por hipotenusa L2. Ambos catetos miden la mitad de L1, es decir, miden un medio por raíz de un medio. Para determinar la longitud de la hipotenusa L2 se emplea el teorema de Pitágoras y obtenemos que L2 es igual a raíz de un cuarto, que podemos representar como raíz de un medio elevado al cuadrado. Mientras que el triángulo rectángulo T3 tiene por catetos A3 y B3 y por hipotenusa L3. Ambos catetos miden la mitad de L2, es decir, miden un medio por raíz de un cuarto. Para determinar la longitud de la hipotenusa L3 también se emplea el teorema de Pitágoras y obtenemos que L3 es igual a raíz de un octavo, que podemos representar como raíz de un medio elevado al cubo. Observa que las longitudes de los lados L1, L2 y L3 presentan regularidades en sus expresiones matemáticas. Con base en esta regularidad y utilizando el método inductivo podemos deducir la longitud del lado L4. Dicha longitud se expresa como L4 es igual a raíz de un medio elevado a 4. En consecuencia, la longitud de los lados para el enésimo cuadrado inscrito se expresa como Ln es igual a raíz de un medio elevado a n. Ahora ya podemos calcular el área de los cuadrados inscritos. El área de cada cuadrado C1, C2, C3 hasta Cn se obtiene simplemente con el cuadrado de la longitud de su lado. En consecuencia, el área del primer cuadrado es un medio. El área del segundo cuadrado es un medio elevado al cuadrado. Mientras que el área del tercer cuadrado es un medio elevado al cubo. Observa que también existe una regularidad en las expresiones matemáticas de las áreas de los cuadrados. Considerando dicha regularidad, ¿puedes deducir la expresión matemática para el área del cuadrado enésimo? Con base en la regularidad que presentan las expresiones matemáticas de las áreas de los cuadrados y utilizando el método inductivo, se obtiene que el área del enésimo cuadrado inscrito se simboliza con la expresión matemática La regularidad que presenta la longitud del lado de cada uno de los cuadrados se simboliza con la expresión matemática Ln es igual a raíz cuadrada de un medio elevado a n y su área con la expresión Cn es igual a un medio elevado a n, donde n es un número natural. Espero que el video te haya sido de utilidad en la comprensión de los procedimientos algebraicos para obtener la longitud de cada uno de los cuadrados con la aplicación del teorema de Pitágoras y determinar su área. ¡Gracias!